Hace poco se dio a conocer en distintos medios de comunicación que el ministro egipcio de antigüedades, Khaled Al-Anani, exigió que se tomaran las medidas necesarias para el caso del video filmado por una pareja extranjera en la gran pirámide de Giza, luego de que se les ve escalando y teniendo relaciones íntimas. Al-Anani envió el caso a la Fiscalía General para que se investigue el material que de acuerdo con los medios locales se trata del fotógrafo danés Andrés H.V.I.D. y de su compañera Josephine Saracheache los que compartieron el material en Instagram y YouTube. En la filmación, que tiene una duración de tres minutos, se ve como la pareja escala por la noche una de las pirámides hasta llegar supuestamente a la cima, en donde los últimos segundos se puede ver a la mujer quitarse la ropa. Al final, aparece una imagen fija de la pareja desnuda y practicando el coito. En su perfil de Instagram el fotógrafo danés publicó imágenes que fueron tomadas desde lo alto de varios edificios y estructuras, incluyendo una en la que aparece también una mujer semidesnuda encima de un puente en Budapest, una imagen similar a la realizada supuestamente en Egipto. Hay que recordar que no es la primera vez que existen polémicas en torno a las tres pirámides más importantes de Egipto, pues en 2015, el joven alemán Andrei Ciesielski fue detenido y expulsado de por vida de Egipto por subir sin autorización hasta lo alto de una de ellas, además, en marzo de 2017, la modelo belga Marisa Papen posó desnuda en la explanada de las pirámides de Giza. Sin duda, un evento insólito que para muchos es un acto de exceso de libertinaje, por lo que el pueblo egipcio espera que se dé con los responsables. Con información de Infobae, F, Instagram y EGYPT Today. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!